Somos dúo Tempo, un dúo de flauta y piano, de acá de Concepción del Uruguay. Vamos a hacer a continuación Milonga de mis amores, de Pedro Laurenz, una milonga de 1937. Milonga, ya no puedo continuar. El llanto me venció, quiero olvidar y pienso más. El llanto me venció. 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 Gracias por ver el video.